Está bien, imagínate esto. Eres un científico, ¿verdad? Y estás cuidadosamente excavando estas capas de la historia de la Tierra como un detective buscando pistas. Un detective geológico. Me gusta. Correcto. Y mientras excavas, de repente descubres algo increíble, como un marcador de un gran cambio, una señal de que el planeta entró en una fase completamente nueva. Estamos hablando de una nueva época en la línea del tiempo de la Tierra. Exactamente. El antropoceno, la era del ser humano. Correcto. Pero, ¿y sí? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Tenemos mal al principal culpable detrás de este cambio planetario? Es tan fácil señalar el impacto humano y decir, bueno, ahí está. Caso cerrado. Porque está en todos lados donde miramos. Sí, es la respuesta obvia. Exacto. Pero, ¿podría haber más en la historia? ¿Podría haber otra pieza de este rompecabezas que estamos pasando por alto? Y en eso nos adentramos hoy. Absolutamente. Esto es precisamente lo que exploran Oliver López Corona y Gustavo Magdalenas Gijón en su artículo, No es un antropoceno, es realmente el tecnoceno. Los nombres importan en la toma de decisiones bajo crisis planetaria. Bien, estamos analizando un artículo que cuestiona el mismo término, antropoceno. Y sabes que va a ser bueno cuando el título prácticamente grita controversia. Lo que encuentro tan convincente de este artículo es cómo desafía una suposición comúnmente sostenida. Verás, los autores argumentan que simplemente llamar a esta nueva ética el antropoceno podría ser un poco, bueno, amplio. ¿Demasiado amplio? ¿Cómo así? Bueno, es como culpar a toda la raza humana por un problema que realmente creó un subconjunto específico de humanos, muy dependiente de la tecnología. Después de todo, los humanos han caminado por esta tierra durante miles de años sin causar un cambio ambiental tan rápido y extendido. Ese es un muy buen punto. Es como decir que todos los humanos son responsables de la contaminación cuando sabemos que ciertas industrias y prácticas tienen mucha más culpa que otras. Exactamente. Se trata de especificar el problema si queremos encontrar las soluciones correctas. Vale, entonces, ¿dónde encaja este término tecnoceno en todo esto? Ah, el tecnoceno. Piénsalo como una nueva lente a través de la cual podemos ver nuestra relación con el planeta. Una nueva lente, ¿eh? Estoy intrigado. Los autores incluso introducen un nuevo término, el tecno más allá, para enfatizar cuán profundamente nuestras vidas están entrelazadas con la tecnología. Tú, yo, todos somos parte de este tecno más allá. Espera, ¿están diciendo que todos somos básicamente cyborgs ahora? Mitad humano, mitad smartphone. No exactamente cyborgs, aunque tocas un punto interesante. Se trata más de cómo la tecnología moldea nuestros comportamientos, nuestros patrones de consumo, incluso nuestro impacto en el planeta de formas que nuestros antepasados ni siquiera podían imaginar. Vale, dame un ejemplo. ¿Cómo es exactamente el uso de nuestra tecnología tan diferente, digamos, de nuestros ancestros, cazadores, recolectores? Considera esto. Un residente de una ciudad moderna usa cientos de miles de vatios, más energía que nuestros ancestros, cazadores, recolectores. Esa es una diferencia en el consumo de energía bastante asombrosa. Realmente resalta la escala de nuestra huella tecnológica. Sabes, ahora que lo mencionas, incluso algo tan simple como Orson Welles.